Hoy día y mañana vamos a trabajar de 8 a 18, teniendo en cuenta lo que es el Día de los Santos Difuntos. Mañana, y aprovechar también ya que mañana se hace la misa a partir de las 9 de la mañana, y después a las 15 horas está la otra misa aquí en buen orden, 8 y media en la iglesia de Palmira, perdón, en el cementerio de Palmira, y a las 17.30 en el cementerio del Ramblau. Bien, decíamos dos días especiales donde se espera mucha afluencia de gente, generalmente, ¿no? Como sucede siempre. Sí, sí, hoy día estamos tranquilos, pensamos que podía venir mucha más gente, pero tener en cuenta que el día entre semana, quizás en la tarde, sea más el movimiento. Bien, se está trabajando, se continúa trabajando aquí en lo que es limpieza y demás, ¿no? Justamente, no solamente a ver por esta fecha especial, sino que obviamente es un trabajo de todos los días. Sí, 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 y también por la fecha especial preparar y agradecer, como siempre digo, a lo que es Raúl Tamañones, que siempre nos da una mano, también Mariano Guiñazú con la gente de la cooperativa, que nos han dado una mano muy importante para tener el cementerio en las condiciones que se encuentra hoy por hoy. Bien, continúan trabajando, ¿no?, en lo que tiene que ver con las solicitudes, los requerimientos, quizás hasta quejas de la gente que viene aquí al lugar. Sí, sí, eso sí, se han presentado notas para ver si podemos continuar haciendo los trabajos para darle mayor seguridad, ya se terminó la pared que se estaba haciendo, que era algo que queríamos, se colocaron luces, se está trabajando y se están haciendo cosas para que la gente día a día venga y vea que se está haciendo cosas. Y bueno, ahora también hemos presentado una nota para ver si podemos trabajar firme con lo que es el cementerio de Chamblón para brindarle también mayor seguridad. Bien, recordar entonces por estos dos días, fechas especiales, cómo va a ser el cronograma en cuanto a horarios de aquí del cementerio y las actividades que se van a realizar. Sí, el horario va a ser para hoy primero y mañana 2, de 8 a 18, y mañana son las misas que las hace el padre de la iglesia del Carmen, a las 9 de la mañana y a las 15 horas, acá en Monorden, 8 y media en la iglesia de Palmira y a las 17.30 en el Chamblón.